Si quieres pasar un buen rato con cositas de carnaval Puedes seguirnos en Facebook, en Youtube o en Instagram Si no puedes aguantarte hasta que llegue febrero Te esperamos cada día en el antifascar a Navarero Cada mañana yo salgo a fainar En trolea y espuma, el pan la arranco al mar Pero después del concurso, la gran cabalgata Lunes de distancia, martes con la marcia Miércoles viuda, jueves preocupado Viene haciendo cuentas de lo que llevo fiao Luego baile rosa y para terminar Domingo piñata y al carajo el carnaval Bueno Pérez, ¿qué tal? Este ensayo de la comparsa, al cuarto agradezco que me hayas invitado Pues mira, muy bien, otro viernes más, otro ensayito más Y nada, aquí esperando el gran momento Bueno, el nombre de la comparsa la verdad que dejó a mucha gente boquiabierta Porque Crápula es un nombre que bueno, hay nombres y hay nombres Pero vamos, tú te has ido a lo más lejano que nos podemos imaginar Que supongo que a lo mejor tirará de bastante leyenda O de bastante libros o sobre todo de bastante imaginación ¿Qué es lo que nos puede decir de Crápula? Pues mira, Crápula hace una comparsa distinta Una comparsa nueva, fresca Pero teniendo siempre por bandera Isla Cristina Y yo espero que el público la reciba Por lo menos con el mismo cariño que yo la he tratado La he mimado Y después de mucho tiempo esperando este momento De hacer mi comparsa Pues está todo un poco mimado Y con mucho cariño La primera de muchas Y Dios quiere Sí hombre, la primera de muchas La verdad que Bastante juventud En la que se está echando A liderar agrupaciones Y hay otras comparsa Que también va mucha gente joven y demás Y yo creo que eso es bueno Porque bueno Hay digamos como Una especie de cantera Que ya no es tan cantera Y bueno Una de las mejores voces del carnaval Y en este caso ahora músico y director Se ha compaginado con un gran letrista De nuestro pueblo Que ya llevaba algunos años En stand-by por así decirlo Y que vuelve como es Eugenio Sosa ¿Qué nos puede decir Eugenio? Pues mira Eugenio desde el primer momento Que yo hice el grupo Hice la comparsa Y contacté con él Él lo vio súper claro Me transmitió una idea que él tenía Y lógicamente Yo siempre digo que Al final la comparsa Habla y dice lo que el letrista ve Entonces decidimos Que él cogiera el tipo Donde él se encontrara más a gusto A la hora de escribir Y a la hora de ¿No? De transmitir un poco Lo que quiere explicar Y nada El grupo lo vio también muy claro Y nada Aquí está Krap Bueno pues yo la verdad Que me alegro como aficionado De que como te he dicho antes Agrupaciones tan jóvenes Y con veteranía En la letra Salgan para adelante Y podamos tener un carnaval Sobre todo con un gran nivel Como siempre lo hemos tenido Y que no baje Y bueno Para los oyentes ¿No? Que están escuchando Que han pasado cosas Y demás Hemos tenido que salir para afuera Porque esta gente Ya la estaban liando ahí dentro ¿No? ¿Me puedes decir que Bueno Nos puedes decir A la audiencia y demás ¿Quiénes forman Parte de Krápula? Pues mira Krápula Forma parte Eugenio No es el autor Yo me encargo un poco De afinar la comparsa Y la música Perdón Eso es una cosita Solo porque Es una cosa que sí Que es verdad Que me han pedido En parte que te pregunte Y sobre todo Que siempre escuchamos ¿No? Porque sabemos tu estilo A flamenca la comparsa ¿No? ¿Un poquito? Sí Sí Y no Yo sé lo que la gente Espera de mí Que flamenco Evidentemente Por mis venas Corre el carnaval Pero El flamenco Es mi ADN Entonces Sí que tiene Sus coletazos Cuando menos Te lo espera Del tejillo flamenco Cuando está Tu muy a gusto Escuchando carnaval Dice Uy Ahora me ha rematado Un poquito Entonces Eso es Esa es la El tema que te decía De mimarla Mucho Porque Cuando Cuando Menos se lo espera La gente Pues Aparece ahí El remate flamenco Y demás Bueno Pásame a decir La gente que estaba Es que No podía dejar pasar Pues Mira En la Percusión Llevamos De caja Llevamos Al panty Bombo Llevamos Paquito Contreras De guitarra Llevamos Nuestro Pú A Domi Yo le digo Hermetralleta Cuando arranca Esa mano derecha Luego llevamos Y hace muy bien De comer Se está llevando El primer El primer Previo En los platos Todos los pitiscos Dijimos que El que ganara Se llevaba Un par de copitas Gratis Estamos ya Aquí Estás harto De ganar copitas Gratis Y La guitarra Segundo Púa Es Miguelín Miguelín Hijo También muy bueno El cual está haciendo Un Un gran esfuerzo Pues un gran carnavalero El venir de Coria Para ensayar Y volverse La verdad que eso No lo hace No lo hace Todo el mundo El otro guitarra Está ahí Todavía en stand-by Eh Tenemos Vamos de segunda A Aymar Aymar Barberi Y Vito Vito también Está de segunda Luego los tenores Pues está Abraham El dueño del antojo Está A mí no me olvida nadie Está Abraham Está Jairo Luis Castaña Pedro Careta Está también Antonio Domínguez Luego si empezamos Un poquito con los hartos Está Nuestro amigo Pendoni Está Elías De Cartaya Está nuestro Gran Pardo Estoy yo No sé La verdad que No se dice Me olvidar Y creo que no Eh Pérez Ya terminando contigo Vamos a Pasar ahora Con otro Otro componente De la comparsa Promete este año La comparsa Bueno Es difícil que lo diga Pero Yo no sé Realmente Lo digo ahora Que escuché esta entrevista Luego después de carnaval O incluso Un carnaval Yo no sé Si va La gente A prometer La comparsa O no Lo que sí Tengo claro Es que yo Lleva mucho tiempo Esperando este momento En el cual Yo quiero hacer Mi música Que no es Ni mejor Ni peor Que la de nadie Pero es mi idea Y lo que yo siento En ese momento Entonces Eso transmitido A una A una comparsa Pues lo que yo creo Que debía de hacer Dar paso Sobre todo En componer No hay otra cosa Que me motive más Ahora mismo En carnaval Que Que componer Y crear mi música ¿Qué edad tienes en tu? Si te puedes decir Claro Tengo 27 años ¿Y vas a sacar Tu primera comparsa? Mi primera Agrupación de mayor Sí Bueno Sacamos Cuando Cuando más Cuando más niños La famosa La banda de armastropir El pitorreo El arma de la fiesta Pero que por algo Se empieza Ahí está Pero ahora sí Digamos Con Más Más sellado Aquí en el carnaval En la primera Sobre todo En solitario ¿Sabes? Sí Nada Yo te agradezco Que me hayas invitado A este ensayo Lanzaladilla muy buena Aquí tienes La puerta abierta Cada vez que quieras Yo no me fío En la comparsa Yo me fío En la anzaladilla Y nada Que bueno Espero que Que llegue Vamos Que llegue al teatro Que llegue esto A cumplirse Y una última pregunta Que no quería Que se me olvidara Tema de decorado Y todo esto Con el tema Como está Bueno este año Tan especial No nos vamos a nombrar Nada Simplemente que es especial ¿Qué? ¿Cómo os veis De decorar y eso? No sé Tampoco la comparsa De que irá Entonces tampoco Tema de decorado Tema de decorado La verdad que no sabemos Todavía realmente Realmente como Como si se puede hacer Si no se puede hacer Al principio dijeron que sí Ahora O sea Al principio dijeron que no Ahora con el tiempo Se va viendo que sí No sé si luego Si la cosa va un poquito peor Después que no No lo sé La verdad que Estoy tan centrado En la ilusión Y en vivir Cada ensayo Que todavía no me he preguntado Ni si vamos a llevar decorado Si no vamos a llevar Estoy ahora mismo Centrado Y viviendo cada ensayo Como si fuese El último La verdad Bueno pues nada Yo como aficionado Y bueno Como amanta a la fiesta Desde el Antifay En nombre de muchísima gente De nuestro pueblo Que ama Canavazano Espero que bueno Salga lo mejor Posible Te deseo La mayor suerte posible Y sobre todo Que bueno Que no sea la única Y que esta llegue al teatro E impresione Porque ya tenemos ganas De carnavales Después de dos años Así que nada Si quieres decir algo más Pues nada Que el público Disfrute de Crápula Y del carnaval Y la Cristina Vale Muchas gracias Vamos ya ahora con otro Bueno estamos aquí ahora Con otro gran carnavalero Domi ¿Qué pasa? Muy buena ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, bien La papilla de lujo Hombre Hombre Si no os hago yo bien de comer No van a ser estos chiquillos ¿No? Tú has probado en tus carnes ¿Eh? Sí, bien El buen servicio de Caterina Ramírez Canera Vamos de publicidad A la turita ¿No? Lo he probado Lo he probado Que bueno Domi Hablaba antes con Pérez Uno de los autores Y director Esto y que bueno Que había parte de veteranía En esta comparsa Y no porque sea muy viejo Pero porque bueno Lleva muchísimos años De carnavales ¿No? Hombre También tengo mis años ¿Eh? No soy un chiquillo No tengo un chiquillo No soy un chiquillo Pero mis años ya los voy teniendo Aunque yo no lo quiera ver Pero es cierto ¿No? Pero sí que es verdad Que empecé muy joven Y vamos Tengo 41 años Y ya tengo Creo que si llegamos a carnaval 30 años de carnavales Así que algo de veteranía Sabrá cogido Digo yo Bueno Antes me hablaba Pérez ¿No? Jesús Que bueno Tenía una mano Para la guitarra Que era Te llamaban el metralleta Te llamaban el metralleta Y bueno Sinceramente He disfrutado del ensayo Ya le he dicho a él Que me quedo con la comida No me quedo con otra cosa O sea que ya están ustedes Tomároslo Por donde queráis Que bueno ¿Cómo esperas este año En la modalidad de la comparsa? Más o menos Lo poco que se sabe Pues mira Yo Tal y como planteo la pregunta Te voy a responder Yo espero de la comparsa De las otras No espero nada Cada uno Que hombre No es que no espera nada Sino que cada uno Que intente Yo Yo personalmente Yo espero disfrutar De mi comparsa ¿Vale? Y como tú bien has dicho Te quedas con la comida Y yo también Me quedo con la comida Con estos ratos De buen ambiente De buenas comidas De buenos amigos Y de disfrutar de la agrupación Ya está Bueno y ahora Otra pregunta más Dejando la comida a un lado Una comparsa novedosa Como dije antes Porque bueno En parte tiene juventud Un autor Que se estrena En la música Otro gran autor Como es Eugenio Sosa En la letra Cuando te llamaron Para esta aventura ¿Qué fue lo primero Que pensaste Después de tantos premios De tantas agrupaciones A tu espalda? Te digo la verdad Te digo la verdad Te trata de decir la verdad Yo Espero que no me cierren El canado No, no, no No te lo vas a decir Te voy a decir mi verdad Yo el último año Que hubo carnaval No salí Porque estaba saturado Quemado Y sin ganas Entonces yo siempre he dicho Que si yo salgo Y no tengo ganas No tengo ese nerviosismo Que no me merecerá La pena salir Te hablo de mí personalmente Entonces yo seguía igual Pero aquí El amigo Jesús Como es muy pesado Ya es muy pesado Siendo amigo Si encima lo tengo En el grupo nuestro Que hemos hecho un grupito La tangana también Boda, bautizos, comuniones Si se muere alguien Y hay que celebrarlo También vamos ¿Sabes? Con un módico precio 10 números de teléfono 616-20-5361 ¿Vale? Para todo tipo de eventos Ya lo sabéis Dice que va a colaborar Con el Antifaz Para este año Entonces como lo veo Muy continuamente Venga que me tienes Una mano Que me tienes que hacer favor Y al final Me han metido La gana Y aparte de meterme La gana Una vez que empezamos A ensayar La verdad que Como tú dices Gente joven Mucha gente joven Con mucha gana Al final Quiera o no quiera Te contagia Y la verdad Que yo personalmente Estoy súper a gusto Y encantado de estar aquí Y formar parte De este nuevo proyecto Que esperemos Que independientemente Que nosotros lo pasemos bien Que todo el mundo Disfrute con lo que vayamos a hacer Que hagamos una cosa Que independientemente Nosotros buscamos Algo que nos guste a nosotros Pero claro Que podamos transmitirle Al público Lo que queremos hacer Para que el resultado Sea factible Para todo el mundo Tanto para nosotros Como para el espectador Que al fin y al cabo Porque el jurado Al fin y al cabo Es parte del espectador Entonces no voy a hablar En tema del jurado Hablo general Que a todo el mundo le guste Y ya sabemos que el jurado Cada uno puede opinar Y puede decidir Lo que quiera Otra pregunta más Ya que llevas tantos años En los carnavales Y que yo creo Que me vas a saber Contestar esto Después de tantas entrevistas En el Antifa carnavalero Muchas veces hemos escuchado Eso del estilo isleño De la magia Del estilo isleño De esa manera De cantar a la gente De La Cristina Que sin duda Algunas como conocemos Los que nos gusta Escuchar varios carnavales Y nutrirnos De otros pueblos Y de otras provincias El carnaval de La Cristina Es único Es único Por muchas maneras De hacer el carnaval Y sobre todo Por toda la historia Que lleva detrás Que conlleva Después de haber pasado Por tantas agrupaciones Por tan buenos autores Por tantas buenas agrupaciones Se está perdiendo El estilo isleño Domingo Tú ves que aquí En esta comparsa Por ejemplo Hombre No creo que me vaya Hablando malamente De la comparsa Ni mucho menos Pero ¿Crees tú Que el estilo isleño Se está perdiendo? Yo no creo Que se esté perdiendo Creo que Como debía de ser Vamos progresando Aprendiendo Porque Yo creo que el problema De tener un estilo propio Definido Y siempre el mismo Es que al final Te quedas siempre Con tu estilo Entonces Pasan los años Pasan los años Y tú sigas haciendo lo mismo Tu estilo Y tu estilo Y tu estilo Pero tu estilo Es que cuando pasan 10 años Tu estilo Tú corría igual Cuando tenías 10 o 12 años Que cuando tienes 30 Yo no corría Yo no corría mucho No, no, no Ni corre Ni aguanta Ni nada Y hay que evolucionar Entonces No creo Que el estilo isleño Sea el mismo Porque hemos evolucionado Y creo que Que mucha Mucha culpa Mucha culpa Por llamarla de alguna manera Tiene el eso Pero escuchar carnavales De otro sitio Y no te hablo de Cádiz Te hablo de Cádiz Te hablo de Huelva Te hablo de Sevilla Te hablo de Escuchar carnavales De todo Y al final Quiero o no quiero Escucho una cosa que te gusta Otra cosa que te gusta Y al final Vamos modificando Nuestro estilo Siempre con un sello Que suele quedar ahí Pero siempre Intentando avanzar un poco Y lo que nos quiere decir Que el estilo isleño De tu manera de ver Se ha renovado Pero que sigue estando Como tal Es decir Que sigue habiendo Un estilo isleño Se nota la manera de cantar De Isla Cuando va a otros concursos O cuando lo vemos En las tablas de Noguera Pero que de una manera Más renovada Y a lo mejor Más adaptada a los tiempos Que a lo mejor Hace 20 años Como es lógico Evidentemente Que creo que es Como debía de ser Evolucionar nosotros también No quedarnos Encerrados en nuestro estilo Sin evolucionar Vamos evolucionando Y vamos aprendiendo Y vamos enseñando También a la gente Evidentemente Como tantas veces Me han aconsejado Los grandes de la fiesta Que o regenerarse O morir Y efectivamente Lo que hay que hacer Es ir para adelante En vez de a lo mejor Ir para atrás Pero es verdad Que teniendo presente El pasado Que tan bueno tuvimos Y yo creo Que tenemos Un gran presente Este año Los defenderán Entre otras comparsas Acrápulas Y bueno Pues nada Sin más Darte las gracias Por la comida Ya después Por la entrevista Y que nada Que vamos a seguir Con otros componentes De esta comparsa Y bueno Domi ¿Quieres decir algo más? Nada Muchas gracias a ti Enhorabuena por el trabajo Que estás realizando Y nada Que intentemos Todo el mundo Disfrutar del carnaval Que al fin y al cabo Es para lo que Y más Los tiempos que corren Los tiempos que corren Es de lo que se trata Disfrutar del carnaval De la vida Y nada Que sea todo el mundo feliz Pues nada Feliz ganadadomi Gracias Bueno estamos aquí Con la percusión Percusión De la comparsa Acrápula El amigo Panti Y Paco ¿Qué tal? Pues nada Aquí estamos En un pitiquito Estupendamente Con los colegas ¿Y tú qué? Bien Aquí estamos No hable mucho Panti No hable mucho Que bueno Que Como ¿Qué me podéis contar De la comparsa? Ustedes que la veis Desde atrás Bueno tú sabes Al principio Ha costado un poquito El tema De cerrar grupos Ya pues gracias a Dios Ya lo tenemos Ya prácticamente cerrado Y Con mucho trabajo Jesús En casa trabajando mucho Montajes Voces La verdad que Está haciendo un trabajo Increíble Y nada Y nosotros estamos aquí Para lo que haga falta Para ayudarlo Y para lo que quiera Y desde atrás Pues nada Estamos viendo que el grupo Está funcionando muy bien Muy muy Bueno El amigo Panti Ya lo entrevistamos En su ocasión Y bueno Ahora Paco Era la primera vez Que hablábamos contigo Pero ahora vamos A seguir contigo Bueno Panti ¿Qué pasa? ¿Cómo ves a la agrupación? ¿Cómo va la comparsa? Muy bien Un proyecto nuevo Que tiene muy buena pinta Con el auto al lado No va a decir T otra cosa No Yo Nosotros pues Íbamos a ir Todo el mundo juntos Y Decidió en su momento Sacar su comparsa Y ahí estamos con ella A muerte Lo que haga falta Estamos ahí A muerte Como he dicho antes Un grupo de gente renovada De gente joven Carnaval Aunque Algunos ya llevan varios años Y demás Los carnavales Me gustaría que me contara Panti La experiencia que tú has tenido Estos años atrás En la modalidad ya De la comparsa Y que me contara Bueno Que cómo han sido Esos años de vivencia Tuya carnavalera Hombre Mis tres años en comparsa Así muy buena La verdad Un grupo ya hecho Un grupo veterano De gente que ya sabe Está en unas tablas Que La verdad que bien Pero yo necesitaba Algo nuevo Algo más Que te motive más Porque sí Con Estos últimos tres años Estás motivado Pero No es lo mismo Con las ganas que tenemos Este año Que nos hemos juntado Un grupito Que cada uno Viene a un sitio Y la verdad que Este año Promete Promete Y bueno Paco ¿Qué nos puedes contar tú De estos últimos años Y ahora Embarcarte en esta Yo la verdad que Hacía un poquito variado Empecé en comparsa Después estuve con mis amigos Al Abraham El Capi Y el Carmelo Dos añitos Y bueno A mí también me entró Gana de cambiar De palo Y ya empecé Gracias a Jesús A Peret Que ya entré Este año Con la comparsa De Fran Y ya después Al año siguiente Pues estuve con Elías Que ya fue Un poquito Ya tocando el bombo Porque con Fran Salí cantando Y nada Y después de Elías Que fue el año de borracho Que ganamos Y ese año Fue muy muy bueno Yo terminé el año Súper contento Pero Yo lo hubiese seguido Claramente Pero Yo siempre he dicho Que cuando Jesús A sacar a la comparsa Yo me tiraba a la piscina Con él Estuviera él solo Estuviera con Dos al lado Y yo se lo dije Y si yo se lo digo De cabeza me tiro Vamos Que me he tirado Vamos Bueno Jesús Estará contento Con la gente Tan comprometida Que tiene Sí hombre Es lo que te comentaba Lo que te comentaba Antes un poquito Del grupo No te pongas a serio Ahora No te pongas a serio Ahora Estaba medio De rir Que el grupo Que el grupo Tenía muchas ganas Y por eso Estaba cuidando Y mimando Tanto La comparsa Pues bueno Ya después de haber Entrevistado Unos pocos De esta Estamos en la cúpula ¿No? Sí Hemos conseguido Que castaña Nos entre Adiós Nos hemos engañado Con la moneda Que bueno Nada Me alegro De haber asistido A este primer ensayo ¿No? He podido Venir Y demás Y bueno Daros Esperar Que este año Sea Un gran carnaval Para todas las modalidades Y en fin Para las fiestas Para el pueblo Que también se lo merece ya Y sobre todo Paco Que os vaya muy bien La comparsa Que espero Que cumpláis Las expectativas Y que le guste A todo A todo El pueblo Di la verdad Y espera que te invitemos A todos los piticos Que hagamos Porque piticos Como esto No es Bueno Es que esto No se podía decir ¿No vengo? La hora De piticos Con piticos Vamos a dar Desde el Antifar Premio Feria de la Tapa Ahí como Vale Ni problema Cuando tú quieras Nos vamos de calle Pues bueno Con este ambiente Despedimos a la comparsa Crápula Que va muy motivada Para el carnaval 2022 ¡Vámonos! Si quieres pasar Un rato Con cositas de carnaval Puedes seguirnos En Facebook En Youtube O en Instagram Si no puedes aguantarte Hasta que llegue febrero Te esperamos cada día En el Antifar Cara navalero ¡Vámonos!